A ver, compañerito, ya se cansaron, a ver, la gente de arriba, a ver, la quiero ver paradita porque vamos a seguir bailando, igual la gente de aquí abajo, todos arriba, todos arriba, 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 que vamos a bailar una canción que es para todas las mujeres que les gusta la mini. ¿Cómo que la mini? La mini, mini. La mini falda. La mini falda, muchachos. Se gusta ver las nenas hermosas cuando pasan y no vuelven bien locos cuando le vemos al hueso el ron. En su mini, blancas gordas. En su mini, todas las latinas. En su mini, y las adictivas. Se gusta ver las chicas en su mini, mini falda, muchachos. Se gusta ver las chicas en su mini, y las adictivas. En su mini, blancas gordas. En su mini, todas las latinas. En su mini, y las adictivas. Mini, mini, mini. La nación de la lana que se pone la chavaca para los hombres. Mini, mini. La nación de la lana que se pone la nina para conquistar. ¡Eh! 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 Me gusta ver las nenas hermosas cuando pasan y no vuelven bien locos cuando le vemos al hueso hermoso. En su mini, mini, flacas gordas. En su mini, mini. Oh, oh, oh. En su mini, mini. Las altas piernas. En su mini, mini. Y las caderudas. Y, mini, mini. En su mini, mini. Y bare. Y cuando comienes el diálogo sexy. En su mini, mini. Placas gordas. En su mini, mini. Oh, 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 oh. En su mini, mini. Las altas piernas. En su mini, mini. Y Y así nos fuimos bailando Con la adictiva Arriba las mujeres de esta noche